¡Hola, hola! Así comienza Colombia 4.0, el encuentro de ecosistemas digitales más importante del país y de Latinoamérica, con conferencias, speakers, networking y experiencias innovadoras. ¡Iniciemos! ¡Vamos! Y antes de empezar, les cuento que durante esta semana llevamos conectividad al Departamento de Córdoba a través de zonas Wi-Fi gratuitas y el anuncio de Centros Potencia para transformar digitalmente a la región. Esta es una región a la que tenemos un gran aprecio y un gran afecto y una región por la que tenemos mucho por hacer. Pero hoy estamos aquí para anunciar una noticia muy positiva para el Departamento y es la construcción nada más y nada menos de 220 zonas Wi-Fi en los 30 municipios del Departamento, tanto en el sector urbano como en el sector rural. Un proyecto que 24 mil millones los está poniendo el Ministerio y 5 mil millones los está poniendo la gobernación. Supremamente importante para el Departamento que la gente llegue a un parque y tenga internet, que los muchachos de la zona rural, la gente pobre del Departamento que no tiene cómo pagar el internet, puede estudiar con un computador si lo tiene o el celular con tanta dificultad llegue a un parque y pueda tener internet. De verdad que esto permite que el Departamento avance, permite que el Departamento se conecte con el resto del mundo y permite que este departamento cada día está mejor. Le agradecemos al doctor Mauricio Liscano por hacernos visible en nuestro departamento y principalmente por venir él mismo y asesorarse de que las juntas acciones comunales y la comunidad en general de verdad vamos a ser beneficiadas con este programa. Me siento muy feliz de estar aquí en Senaga de Oro. Anunciamos de parte del gobierno la construcción de un centro potencia. Buena noticia, ¿cuál es? Que estos centros los entregamos llave en mano. Totalmente terminados alcalde y totalmente dotados. Gracias ministro. Dios nos puso a usted en esta cartera para que este centro de potencia digital sea una realidad en el municipio de Senaga de Oro. Y es que los grandes logros no se logran solos. Los grandes logros se logran en equipo. Que la juventud tenga como acceder a la educación en estos centros. Que sean niños, que tengan jóvenes y oportunidades de formarse en las tecnologías de la información y que puedan trabajar a distancia. Estas tecnologías nos pueden ayudar a derribar las barreras lingüísticas y permitir que nuestros estudiantes se expresen y conozcan un nuevo mundo. No nos cansemos de aprender. No nos cansemos de soñar. No nos cansemos de pensar en grande. Y eso es lo que estamos haciendo con estos centros potencia. ¡Que viva Sienanadero! Nuestro ministro TIC hizo la apertura oficial dando importantes anuncios del encuentro de ecosistemas de innovación digital Colombia 4.0 y proyectando a nuestro país como una potencia productiva de tecnología. Bienvenidos a Colombia 4.0, el encuentro de ecosistemas digitales más importante de América Latina, organizado por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Este es uno de los eventos más importantes de América Latina en tecnología. El año pasado tuvimos 25 mil participantes. Este año esperamos 30 mil. Y creo que ver este auditorio lleno nos demuestra que sí es uno de los eventos más importantes con todos los pabellones que tenemos. Y la meta y el sueño que nosotros nos propusimos hace un año y seis meses es que Colombia debe convertirse en una potencia digital. Significa que la tecnología tiene que ser el elemento transformador de nuestro desarrollo. Con más de 200 speakers y alrededor de 23 mil asistentes, Colombia 4.0 potencia la industria digital con herramientas para la nueva era de la inteligencia artificial a través de conferencias, paneles, talleres presenciales y digitales durante dos días con una agenda académica, comercial y de inversión. En Colombia 4.0 contamos con la asistencia de grandes representantes expertos en los diferentes ecosistemas de innovación. Esto no va a parar. La inversión es demasiado grande. Nunca se ha visto una inversión tan grande ni avances tan rápidos a la velocidad que vemos. Pensemos en crear, no solamente consumir, porque ahora es muy fácil crear aplicaciones. Investiguen, busquen qué herramientas hay y cómo las pueden incorporar en sus trabajos personales. Hay inversionistas que creen en proyectos agrícolas, hay científicos que publican, hay productores, hay agroexportadores, hay startups de diferentes países y se ha creado una comunidad muy interesante porque ya ahora sí hay intercambio de información para que el ecosistema siga creciendo. El audio digital está creciendo, no para de crecer. Como bien sabéis, intentan transformar el sector en el que vivimos. Lo que sí que es verdad que los patrones de consumo cambian. La gente ya no sincroniza tanto el FM, sino que usan la app, la aplicación, los smart speakers, etcétera, etcétera. Como ministro de las TIC, los invito a que tengamos esperanza, a que tengamos fe en el país, a que creamos en Colombia, a que sigamos invirtiendo, sigamos creando, sigamos innovando. Este país nos necesita puestos en el progreso. Necesitamos que la gente que quiere aprender, que sabe, o que está en el sector de la tecnología, nos apliquemos a sacar este país adelante. Es un orgullo para nosotros ver cómo estamos transformando la industria con inteligencia artificial. Ya estamos haciendo más de 20 colecciones por mes a diferentes clientes. Es un complemento de nuestro trabajo en el día a día que nos hace más eficientes. En la industria de textil estamos transformando con la co-creación con inteligencia artificial. En este caso son estos colores. Este es el resultado para el producto final. No reemplaza la mano de obra, incluso el departamento o el área de diseño donde estamos trabajando con inteligencia artificial. Hoy está más robusto. Queremos invitarlos a que hagan uso de estas herramientas. Y desde este espacio de podcast, la periodista Laura Ponte conversó con Mitsuru Nakayama, cuyo innovador uso de la inteligencia artificial le permite invertir exitosamente en emprendimientos con potencial de crecimiento a largo plazo. Hola a todos, soy Laura Ponte y me plaza saludarlos a esta hora desde Corferias, Bogotá. Estamos en la cumbre de tecnología más importante de Colombia y América Latina. Esta vez Colombia 4.0, ecosistemas de innovación digital. Por eso le vamos a dar la bienvenida a este primer espacio a Mitsuru Nakayama. Él es CEO de B Venture Capital, una organización encargada de invertir en startups de América Latina. Muchísimas gracias por acompañarnos en Colombia 4.0. Primeramente agradezco mucho de esta oportunidad y muchas gracias por la invitación. Hablemos un poquito más de por qué invertir en las startups de base tecnológica y por qué en Colombia y América Latina. Una como posibilidad o oportunidad de negocio es que la solución de problemas. Entonces, donde tiene problemas sería donde tiene oportunidad de negocio. Y América Latina tiene muchos desafíos y también como muchas cosas pueden ser resolvidos por tecnología. Cuéntenos usted qué es lo más gratificante de apoyar a esas empresas que están iniciando con esa base tecnológica en el mundo. Bueno, para varios emprendedores que hacen startups están conociendo las palabras de Venture Capital, Startup, Inversión. Pero creo que un desafío es como realmente no saben cómo funciona. Entonces, una cosa que podemos apoyar es como entramos en primera ronda de inversión para enseñar cómo sería como seguimiento del plan de financiero, cómo serían otras inversiones, cómo hablar con otros inversionistas más institucionales, este tipo de apoyo financiero junto con nuestra inversión que hacemos. Usted nos estaba contando que usted es emprendedor y empezó y le costó empezar en el mundo tecnológico, por eso quiere apoyarlos a todos ellos. Un consejo para que no se desanimen, para que sigan apostando por la tecnología. Creo que es muy importante para enfocar en los problemas y también, o sea, clientes. Hay muchas empresas empezando basada en tecnología, por ejemplo, ahorita inteligencia artificial. Entonces, no piensa qué hace con inteligencia artificial, piensa cómo resolver problemas. Entonces, necesita profundizar por qué tiene este problema, por qué este problema no está resolvido hasta ahora. Con algunas tecnologías puede resolver, pero piensa en problemas, profundizar en problemas y habla mucho con los clientes. Mitsuru, ¿por qué la tecnología es tan importante en este presente y de cara al futuro además? Bueno, creo que tecnología ayuda en varios aspectos. Primero, no necesita muchas inversiones y tecnología puede como crear muchas soluciones interesantes, impactantes, por eso estamos en este sector. El ministro Mauricio Liscano dice que Colombia tiene todo el potencial para ser un país productor de tecnología. ¿Usted qué piensa de esta afirmación? Creo que estoy totalmente de acuerdo. Y todavía comparando, por ejemplo, Brasil, el nivel de inversión del sector privado para cómo estar todavía es bajo. Por eso empezamos en 2021. Todavía no tenía muchos fondos, pocos fondos, la verdad. Y no tenía como muchos equipos propios aquí localmente. Entonces, por eso solamente tiene potencial porque todavía no han hecho muchas cosas. ¿Por qué es importante apoyar a Colombia, América Latina en el desarrollo de tecnología? Un desafío grande de adaptar tecnología es para cómo cambiar un poquito de manera de vida. O cómo tiene competencia que construyó ya como alguna infraestructura. Porque si tiene algo, no puede como quitar y empezar a hacer, ¿no? Pero, por ejemplo, muchos países en América Latina todavía no hay muchas infraestructuras hechas, ¿no? Y eso sería como mucha gente a veces reclama para el gobierno y para como hablando con los amigos. Pero antes de hacer como infraestructura dura, pesada, con tecnología puede producir muchas cosas. Bueno, pues ya saben, todos invitados en Colombia 4.0, ecosistemas de innovación digital. Les cuento que también conocimos a Seidy Lawrence y nuestro periodista Juan David Franco habló con esta experta en análisis de datos, quien implementa la inteligencia artificial en el mundo laboral promoviendo la igualdad de género. Hola, welcome to Colombia. Welcome to Colombia. Welcome to Colombia. 4.0. And, uh, it's a pleasure to having you here. Oh my goodness, it's a pleasure to be here. It is such a beautiful country. It's my first time in Colombia. And I am loving everything about it. The food, the people, the weather, the scenery. It's a beautiful place. So thank you for having me. First of all, I have to initiate with the Neil, this morning, and the weather, a simple question that who is sadies and that's a good question. I'm trying to figure every day out who I am too. So I started in piano performance. I have a music background and I then switched to neuroscience. I really fell in love with the brain and wanted to understand how the brain works. And I was working in a lab and it was in a basement and I was working with rodents and unfortunately I had to kill the rodents and I said I don't want to do this anymore. So I was very lucky to go online and go to google and search. Well, what can I do with analysis and science? And I found the term data science. So can anybody become an AI orchestrator? Like what you say on your conference? Yes. It's never been easier to use AI than it is today. Today we have a lot of applications where you can just talk to it. And so by talking to it, you can code and create applications. You could write a novel. You could create a novel. You could write 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 a novel Well, there are some things maybe we should be worried about what they I would encourage everyone to try it for themselves because you don't want to read about it. You want to try it for yourself. And if you try it for yourself, then you can see, is there something to be afraid of? Or is there not that you can potentially generate more jobs. Yes, the problem that we're facing is a skills problem. So it's not so much that there aren't enough jobs available. AI currently will not automate all of the jobs and it will also create new opportunities for people. Just as we see today, many people want to be content creators. When I was a kid, that was not an option to be. That was a new job to be. Right? Now all the young kids, that's what they want to do. So AI will do the same. It will create new jobs that we haven't even imagined yet. And so as humans, what we have to do is stay curious and keep learning so that we can be the ones who take those new jobs. I know you get the chance to hear about the minister talking and giving the panorama of colombian technology. What can you tell us about it? Yes, I was very impressed with what the minister is doing and the country as a whole, really focusing on three key areas, which is the innovation ecosystem, connectivity, and then also digital education. When we work with organizations and cities and countries in the U.S., those are the four components of what we want to focus on as well. And I've never seen someone put such a large investment. I think he said they're training a million people here. That's the deal. It's really exciting to see how much investment is going in, how much effort, how much thought. And I have a good feeling that colombia is going to be a leader here in the future real soon. Thank you very much, Sadie. Y muchas gracias a todos por habernos acompañado en esta entrevista. Muchas gracias. La inteligencia artificial es un campo tan complejo que una consulta no basta para comprender todo su alcance. Por eso en nuestro TIC Challenge no hicimos una ni dos. Fueron tres las preguntas que le hicimos a los asistentes. La inteligencia artificial ha transformado nuestras vidas, ha hecho más eficiente nuestro trabajo y sigue siendo un potenciador del desarrollo del país. Ante este avance exponencial y un público tan diverso, fueron varias las inquietudes que resolvimos con los asistentes. ¿Cómo usas la inteligencia artificial en tu día a día? Pues en mi día a día lo uso básicamente en dos sentidos. Uno pues en mi trabajo la utilizo, también la utilizo en la universidad, ahorita estoy haciendo un programa de maestría y digamos que para lo que tiene que ver en labores de productividad la utilizo muy frecuentemente. La uso como un apoyo básicamente a lo que es el lenguaje de programación. La inteligencia artificial te ayuda mucho en esa parte de bloqueos mentales, como a darte muchas más ideas y mientras más la utilices más la vas a dominar. Ahorita está el tema del algoritmo, ¿no? El hecho de que no tengamos que pedirle como tal a la aplicación qué tipo de música me recomiende día a día, sino que pues simplemente lo vas y no sin necesidad de que le digamos nada. ¿Cuál te parece la estrategia más importante en inteligencia artificial desde tu campo? Desde el campo de la música hemos mezclado la ingeniería y el desarrollo artístico. Ahí hemos mezclado cómo hoy en día las herramientas de inteligencia artificial ayudan a crear música, a componer. Bueno, una de las estrategias de la inteligencia artificial y cómo ha impactado me parece que es todo el tema de optimización de procesos, todo el tema de tendencias, ver cómo está tu infraestructura, ver cómo puedes atender mejor a tus clientes y mejorar la experiencia que tienen, guiados por sus datos y por lo que les gusta, por lo que necesitan. Con la inteligencia artificial podríamos de hecho hacer todo más rápido, lo cual nos daría más tiempo para poder perfeccionar incluso nuestros proyectos. Ayuda mucho la inteligencia artificial, sobre todo para el análisis de datos generativos y que se pueda obtener insights para futuros productos. Hay varias líneas allí bastante, además de interesantes, impactantes. Una de las, una de ellas es digamos que todo lo que tiene que ver con las prospectivas a nivel de datos que nos permiten pues la toma de decisiones. La inteligencia artificial definitivamente allí marca una diferencia total. ¿Cuál crees que será el futuro de la inteligencia artificial en Colombia? Debemos empezar a ver cómo nos adaptamos y cómo nos empezamos a transformar con estas nuevas tecnologías. No caer en la ignorancia de la inteligencia artificial. Y esto es bien importante porque nos volvemos mucho más perezosos con la inteligencia artificial. Creo que vas a ver un gran investimiento en energía nuclear para los centros de datos y también vas a ver un gran investimiento en tecnología de satélite para la conectividad de Internet, especialmente en áreas rurales. Personalmente considero que a futuro tendrá un gran impacto a nivel ambiental, principalmente para la ganadería y para el sector agropecuario. Va a permitir una expansión tanto de los ámbitos profesionales como de los comerciales directamente. Creo que va a ser un futuro prometedor. El Ministerio TIC está formando a más de un millón de colombianos en habilidades digitales para brindarles nuevas oportunidades en el mundo. mercado laboral. Estos son resultados que cambian vidas. Ministerio TIC. Y nuestro ministro, Mauricio Liscano, también hizo parte activa de las conversaciones en torno a los ecosistemas digitales. En entrevista nos compartió el balance oficial de las experiencias vividas en este gran encuentro. Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes. Bienvenidos a este episodio de Sintonía TIC. Este es el podcast del Ministerio de las TIC. Y para este cierre tenemos un gran invitado. Le damos la bienvenida al señor ministro TIC, Mauricio Liscano. Ministro, muy buenas tardes y bienvenido. Bueno, buenas tardes, Alejo. Buenas tardes a todos. Muy contento de estar aquí, este en el evento más importante de tecnología de América Latina. Y muy contentos de poder conversar con ustedes unos minuticos y contarles todo esto que está pasando y que estamos logrando aquí desde el Ministerio. ¿Cómo cierra Colombia 4.0, ministro? Pues Colombia 4.0 será como un éxito. Tuvimos 35 mil personas que están asistiendo entre el día de ayer y de hoy. Más de 90 speakers, de los cuales muchos de ellos internacionales, de 15 países. Tuvimos conferencistas internacionales, donde tuvimos además una rueda de negocios, donde hicieron negocios. Veremos cuál es el resultado de las inversiones, un networking con todos los clusters a nivel nacional e internacional. Colombia 4.0 no es un evento aislado. Colombia 4.0 es nada más y nada menos que el sume, el cierre de toda nuestra estrategia de innovación que hacemos en todas las regiones. Entonces, inmensamente felices por todo lo que ha pasado aquí. Yo digo que cada centímetro de este evento es una idea, es alguien que está haciendo un proyecto, una innovación. Entonces, pues muy bien. ¿Qué significa, ministro, este evento dentro de los ecosistemas de innovación del país? ¿Y cómo se conecta esto para darle el impulso al desarrollo productivo del país? Nosotros tomamos la decisión de que la tecnología tiene que ser el vehículo más importante para el crecimiento económico. Pero no solo para el crecimiento económico, sino para el cierre de brechas, para reducir la desigualdad. La transformación digital tiene que ser ese camino. No podemos seguir creciendo de a poquitos con ingresos chiquitos. Nosotros decidimos hacer primero una innovación por regiones, no una innovación de una estrategia de innovación nacional. Y en esa innovación por regiones escogimos unas arenas. Salutec, Traveltech, Fintech, Agrotec, Edutec. Y unos detonantes como asistencia técnica, como internacionalización, como todo lo que tiene que ver con sofisticación de productos, sin incubación, trabajando con ProColombia con Impulsa. Y todo ese trabajo del año en el que hemos invertido más de 70 mil millones financiando proyectos, sobre todo de inteligencia artificial, pues los juntamos aquí porque hay que escucharnos, ver qué está haciendo el otro, ver experiencias internacionales y así poder potencializar y crecer la innovación en Colombia. Y hay un protagonista que es la inteligencia artificial. ¿Cómo se posiciona Colombia con todo el panorama de inteligencia artificial en América Latina? Pues Colombia es un país líder en inteligencia artificial. Colombia es un país en el que estamos haciendo la tarea desde la investigación, desde el desarrollo de lo que estamos haciendo acá, desde formar un millón de colombianos, desde construir nuestro marco ético, desde volver un país en datos, desde también trabajar en infraestructura con los centros que estamos construyendo en Unminsipaquirá y en todas las regiones, con lo que estamos haciendo en diplomacia. Entonces, Colombia hoy es un país líder en inteligencia artificial. La inteligencia artificial nos va a permitir resolver muchos de los problemas que tenemos en el país. Y, pues, digamos que, y expliquemos a los colombianos que todo esto es precisamente dinamizar. El reto que tenemos es que la inteligencia artificial no sea de unos pocos, sino que sea una democratización de todos. Ministro, muchas gracias por estar aquí en Sintoniático. A ustedes un abrazo. Fueron tantos los avances en inteligencia artificial y los conocimientos aprendidos en voz de los asistentes que por eso preparamos este resumen con las cifras y momentos clave de Colombia 4.0. Durante dos días, más de 25 mil personas. Más de 200 expertos de talla mundial. Colombia 4.0. El balance son 200 conferencistas provenientes de más de 15 países. 28 mil personas, esperamos 35 mil que se registraron. Tenemos más de 100 espacios académicos en inteligencia artificial, en videojuegos, en animación, en ecosistemas de innovación. Tenemos 743 conexiones laborales. Hemos beneficiado a más de 50 empresas de la industria digital. Hemos generado oportunidades para más de 260 personas. El encuentro de ecosistemas digitales más importante de toda Latinoamérica llevado a cabo en Bogotá los días 30 y 31 de octubre. Allí conocimos las principales innovaciones de la industria tecnológica y una amplia oferta académica, comercial y de negocios, donde los actores de los ecosistemas digitales y el público en general interactuaron entre sí. Los más importantes conferencistas, líderes expertos a nivel mundial en la industria tecnológica de 15 países se hicieron presentes en este evento. En Colombia 4.0, los asistentes se llevaron las mejores experiencias aprendiendo sobre inteligencia artificial, videojuegos, animación, edtech, traveltech, fintech, agtech, entre otros. Me ha gustado mucho toda la información de la inteligencia artificial. Colombia 4.0 significa tecnología e innovación. Colombia 4.0 es creatividad y conocimiento de las personas. Colombia 4.0 es desarrollo. Fascinante, emocionante, divertido. Colombia 4.0 es el futuro, literal. Así vivimos Colombia 4.0, el encuentro de los ecosistemas de innovación digital. En medio de esta gran oferta de ecosistemas digitales, la humanidad y la IA marchan de la mano. Así llegamos al final de Colombia 4.0, un encuentro anual con la tecnología. Escanea el código QR para revivir todas nuestras historias. Y siguen las retransmisiones los jueves a través de Facebook. Continúa oyendo nuestros podcasts. Conéctate con las redes sociales del Ministerio TIC. Y nos vemos la próxima semana con más historias de transformación digital desde las regiones. En potencia tu vida, potencia digital. ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! Ministerio TIC. ¡Chao, chao!